A mi negrita A mi negrita Hoy yo quiero dedicarte Las líneas de mi canción Porque me brindas tu amor Y me cuidas a cada instante Tú eres lo más importante Que Dios ha puesto en mi vida Eres mi esposa querida Y yo solo quiero amarte Si tuviera que dejarte Preferiría morir Que deje de compartir Lo que tengo para darte Hoy este canto mi negra Voy a girar con la voz Ay mi negrita Hoy este canto mi negra Voy a girar con la voz Mis hijos contigo Son una bendición Hoy este canto mi negra Voy a girar con la voz Yo quiero darte las gracias Por este hermoso amor Hoy este canto mi negra Voy a girar con la voz Pasan los días Pasan los años Y aquí estamos los dos Tócale con sentimiento Duke Narváez Tócale con sentimiento Y aquí estamos los dos Gracias por ver el video.